¡Viva el cañón! ¡Viva el crembre, su centro, la tierra! ¡Al sonoro, rubí en el cañón! ¡Sinio, patria, los cielos de oliva! ¡De la paz, del altar, del divino! ¡En el cielo, tu eterno destino! ¡Por el reto de Dios se escribió! ¡Paz, es madre, un extraño enemigo! ¡Viva el cañón, su planta, su suelo! ¡Que son patria, querida, que es el cielo! ¡Uso, santa, la hipoteción! ¡Uso, santa, la hipoteción! ¡Viva el cañón, salido de guerra! ¡En la tierra, nuestra región! ¡Viva el crembre, su centro, la tierra! ¡Al sonoro! ¡Viva el crembre, su centro, la tierra! ¡Al sonoro, rubí en el cañón! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Fuera el mal gobierno! ¡Fuera! ¡Fuera la peña! ¡Fuera la peña! ¡Fuera la peña! ¡Fuera!